La FIFA Series terminó. Si no saben qué era, bueno, fue un torneo organizado por la FIFA en diferentes países y que consistía en una serie de partidos amistosos para selecciones de diferentes confederaciones que no fueran las más importantes de cada confederación. Diría que serían las más champán, por ende las más débiles, pero luego teníamos participantes que eran más fuertes. O sea, esto iba de extremos. En la FIFA Series participó tanto Croacia décima en el ranking FIFA de febrero, como también nos encontramos a bellezas como Sri Lanka, Brunei, Mongolia o Bhutan, de los últimos puestos en el ranking. Así que para que se den una idea que Infantino no escatimó en rarezas. En este video les haré un resumen del torneo, así que pues acabamos. Hubo al final seis torneos de FIFA Series. En el video que subí hace como un mes dije que eran cuatro, pero se incrementaron dos más. Se hicieron dos en Arabia Saudita, Arabia Saudita A y Arabia Saudita B. En uno participaron Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Camboya y Guyana. En el otro un poquito mejor el nivel estaba Guinea, Vanuatu, la selección más champán de Oceanía, Bermudas y Brunei. En el torneo en Argelia jugó la local Argelia, obviamente, con Sudáfrica y Bolivia, aunque para inclinar la balanza metieron a Andorra para el fútbol champán. Y en Azerbaiyana estaba obviamente la local, junto con Bulgaria, qué pecado lo que han hecho en este equipo, pero bueno, y dos compañeras random, Mongolia y Tanzania. En el torneo en Sri Lanka, para mí el mejor, tenemos a Sri Lanka, la selección peor ranqueada del torneo, puesto 204 a febrero de 2024. Junto a Bhutan, mis dragones pálidos favoritos, Papua Nova Guinea, el representante de la OFC, del puto balón con gafas. Y la República Centroafricana, equipo que llegó a ser el peor del mundo. Y el último torneo, digamos que fue el más atractivo para la gente del común. Y este sería incluso más especial, ya que los demás torneos consistieron en dos partidos amistosos para cada equipo y ya. Ni siquiera se enfrentaban a todos los miembros de cada grupo. Pero en el torneo de Egipto estuvo Egipto, Nueva Zelanda, Túnez y Croacia. Y se le denominó comercialmente como Akut Kap. Tuvo semifinales, partido por el tercer puesto y final obviamente, e incluso un trofeo. Pero bueno, en total eran 24 equipos y serían 24 partidos. Comenzando el 21 de marzo y terminando el día 26. Ahora vamos con los juegos, los comentaré en orden cronológico. Comenzando el torneo con una paliza de 6 a 0 entre Guinea y Vanuatu. Esto en Arabia Saudita. En el mismo lugar, pero en el otro grupo, Cabo Verde venció por la mínima a Guyana. Y en Argelia ocurrió la sorpresa del empate entre Andorra y Sudáfrica. Al día siguiente, pero en Colombo, capital de Sri Lanka, los centroafricanos destrozaron brutalmente a mis panas, los butaneses. Y en el único partido que sí pude ver de este torneo de FIFA Series, me encontré con el excitante e infartante 0 a 0 entre Sri Lanka y Papua Nueva Guinea. Si soy sincero, estuvo entretenido el partido. Los dos eran igual de malos, así que pues estuvo igualado. Hubo alguna que otra atajada chévere, recuerdo un tiro libre que le atajó bien el arquero, creo que de Papua. Y honestamente, pues Sri Lanka merecía ganar, pero bueno, empate 0. Ojo, si se meten con Sri Lanka, se meten conmigo, eh, mucho más respeto. En territorio saudí, nuestros hermanos hispanohablantes de Guinea Ecuatorial le metían 2 a Camboya. Y Bermudas le ganaba 2 a 0 a Brunei también en Arabia. Si le metían 3, podían hacer un triángulo. El triángulo de las Bermudas lo pillan porque el triángulo tiene 3 lados y... Prosigamos. Bulgaria venció 1 a 0 a Tanzania. Pasar de casi llegar a la final del mundial a vencer a la poderosa Tanzania es considerable. Esto fue en Azerbaiyán. Y en Egipto, los faraones eliminaron a Nueva Zelanda y llegaron a la final. Por su lado, Argelia en casa le ganó 3 a 2 a Bolivia. La verde no está representando bien a los sudamericanos, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? A Azerbaiyán derrotó 1 a 0 a Mongolia en casa. Aquí sí jugaron el torneo que organizaron o no como en la Eurocopa del 2021. Y el 23 de marzo se jugó la otra semifinal entre Túnez y Croacia. Esto en el Cairo, empatando a 0 y clasificando a los croatas a la final por penales. De esa manera, acababa la fecha 1. Y les digo, aprovechando este espacio publicitario, que en camisetasfutbol.cn pueden encontrar las camisetas de selecciones a buenos precios y de buena calidad. Y con mi código GUN tendrán un 10% de descuento en sus compras, o sea, más baratas incluso. Ahora sí, prosigamos. El día 24 no tuvo actividad. El fútbol champán debía reposar porque el 25 sería durísimo. Comenzando con el 4-0 de República Centroafricana a Papua, no a Guinea. La UFC no quedó bien representada realmente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego Sri Lanka jugó ante Bután. Por Dios, fútbol difuso tremendo. Y Sri Lanka por fin respetó la casita, ganando 2-0 a los dragones. Parece que Sri Lanka no ganaba hace casi 3 años. Tanzania se recuperó y goleó 3-0 a Mongolia. Y en un duelo europeo, Azerbaiyán empató a 1 con Bulgaria. Ya verán que estos dos quedaron igualados no solo en esto. Bolivia venció 1-0 a Andorra. Faltaría más, o sea, pues, a Andorra. Pero no sé, 1-0 pues me resulta muy poco, pero bueno, ganar es ganar, ¿qué le vamos a hacer? Cabo Verde en un duelo africano venció 1-0 a Guinea Ecuatorial. Y Guinea Sola le bajó las Bermudas a Bermudas con una paliza de 5-1. Por el otro lado, el sudamericano en CONCACAF, Guyana, ya el día 26, le ganó 4-1 a los pobres camboyanos. ¡Qué pecado! Ahora en un partidazo entre una regular de Oceanía que jugó hasta consigo misma, es en serio, tengo un video al respecto, se mediría ante una regular tirando a mala de Asia. Me refiero a Vanuatu contra Brunei. Los asiáticos remontaron dos veces y le ganaron en el último suspiro con un golazo de tiro libre. Y cerramos los juegos normales teniendo el empate a 3 entre Argelia y Sudáfrica. Quedando los grupos de esta manera. En el de Arabia Saudita A, Cabo Verde fue el gran campeón. Guyana, Guinea Ecuatorial quedaron con 3 puntos y Camboya, bueno, gracias por participar, ¿no? En Arabia Saudita B, Guinea reinó con 6 puntos y 11 goles. Brunei y Bermudas quedaron con 3 puntos y Vanuatu no tuvo la bendición del puto balón con gafas, una pena. En Argelia, el campeón fue Argelia con 4 puntos, Bolivia tuvo 3, Sudáfrica 2 y el colista Andorra 1. Es el único grupo donde no hubo pleno de victorias ni derrotas. Estuvo igualado. Pero si hablamos de igualdad, en Azerbaiyán los aceríes y búlgaros igualaron en todo, por lo que ambos serían los ganadores. Tanzania salió con dignidad de su grupo y Mongolia... Bueno, Mongolia. En Sri Lanka, los centroafricanos obtuvieron puntaje perfecto y 10 goles sin ninguno recibido. La mejor diferencia de gol junto a la de Guinea. Sri Lanka tampoco recibió gol y quedó segunda, con 4 puntos. Es junto a la República Centroafricana, Cabo Verde y Túnez, los únicos con Vaya Invicta en la FIFA Civis. Papúa sumó un punto y Bután... bueno, fue el peor equipo de todos los participantes. Pobres, por cierto, tengo un video de la historia de la selección de Bután, por si lo quieren ver. Ahora hablemos de la definición de la Copa en Egipto. Ya que el juego por el bronce y la final fueron en simultáneo, donde los kiwis empataron a cero con los tunecinos y en los penales los africanos fueron los ganadores. Esto fue en el Cairo, mientras que en la nueva capital administrativa, Croacia y la local Egipto definían el título, donde los croatas remontaron a los faraones y ganaron. ¡Por fin Croacia ganaba una final! ¡Vamos! Aunque el título no es oficial, ¿eh? Para la FIFA todo esto que narré fueron partidos amistosos. ¡Nada más! Pero fue un buen experimento infantino. Ojalá, si es que se hace de nuevo este torneo, nos brinden partidazos en un grupo junto a San Marino, Anguila, alguna de las Islas Vírgenes y Samoamericana, y que esto se juegue en guamase agua. Demasiado fútbol champán. En fin, ¿es mucho soñar? No sé. ¿Vieron la FIFA Series? ¿Qué opinión tienen de la misma? ¿Qué otros datos conocen al respecto? Los leeré. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin. Mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia, o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré, y otras cosas sobre los canales, o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch. Ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más. Si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual. Pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla. y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio, como vieron al principio de este video. Así que, pues, si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Cry5. ¡Suscríbete al canal!